Muy buenas Pokémaster, yo soy Chibikin y ya estamos a unas horitas nada más de que vengan los Pokémon Tochos de que venga el aniversario, que lleguen los 3 mejores Pokémon del juego Charizard, Blastoise y Venusaur Falta muy poquito, ya estamos a las vísperas del aniversario y vamos a aclarar la duda que todo el mundo tiene bueno, que todo el mundo, hay gente que lo tiene muy claro como yo que va a ir a por todas y hay gente que todavía quizás sea más novata y tal que su pregunta es, ¿a dónde tiro mis gemas? le tiro a Blastoise, le tiro a Venusaur, le tiro a Charizard ¿qué tengo que hacer con mis gemas? porque tengo muchas, tengo pocas ¿qué tengo que hacer? así que chavales, este vídeo es para ir 100% seguro a por qué personajes tenemos que ir y demás, ¿vale? entonces, ya sabemos, sale a las 8 de la mañana que es el reset del login del juego a las 8 de la mañana empezamos con el aniversario y con los banners eso sí, hora española, no sé cuándo será hacer el cambio de hora en Latinoamérica y demás a las 8 de la mañana cuando llega el reset es cuando empiezan a venir los banners recordad, el primer banner es a las 8 de la mañana que va a venir con Blue, ¿vale? 3 horas más tarde, después de Blue, va a venir Leaf ¿vale? va a venir Venusaur y 3 horas más tarde va a venir Charizard le hacen de esa manera para que no se colapsen los servidores y que vayan tirando poquito a poco para no tirar todo de golpe, todas las gemas si no sería una locura y puede ser que los servidores se caigan o algún destrozo puedan hacer porque todo el mundo va a estar hipeado tirando gemas entonces chavales, vamos a hacer un vídeo explicando todo un pequeño análisis de cada uno de ellos, especial y diremos a qué Pokémon debes tirar según tus gemas y según los Pokémon que tengas y demás, ¿ok? perfecto chavales, recordad que yo el día 28 mañana voy a estar por la noche, a las 10 de la noche, hora española por la tarde en Latinoamérica haré un directo aquí a tope donde vamos a tirar gemas Apple, Blastoise, Charizard y Venusaur tengo muchísimas gemas y voy a gastarlas todas a por los personajes, ¿vale? entonces, dicho esto vamos a ver a qué Pokémon debemos tirar recordad que salen primero Blue segundo Leaf y tercero sale Red entonces vamos a ir primero a ir analizando los personajes muy rápidamente que ya casi todos nos lo conocemos ya y después vamos a explicar a qué Pokémon le debes tirar según las gemas que tengas o según qué personaje tengas porque Red, mucha gente lo tiene ya hay gente que no así que eso influye bastante también recordad que más tarde el día, creo que era el día 3 van a salir estos 3 Pokémon más el de Diplosion el Meganium y Feraligar pero no tiréis a este banner evidentemente tiradlo todo aquí porque en este banner te pueden salir estos 3 así que no hay duda luego tenemos a Mew que lo van a volver a sacar su evento para conseguirlo free to play y este banner que va a ser de pago lo más seguro que va a ser de pago Torterra y el de Galate así que pues este va a ser de pago quien quiera tirarle que le tire pero bueno, vamos a analizar a estos 3 que es lo interesante vamos a empezar con Charizard vale, que es el último en salir y Charizard es el mejor para mí es el mejor de todos mejor de todo el juego sin duda y de lejos vale así que ahí tenemos a Charizard vamos a ver cómo funciona y explicamos estéticamente vamos a decir ya directamente que es muy burro vale, 380 de ataque ataque especial y va a reventar defensa es poquito y velocidad pues bueno ya sabemos es un Pokémon pegador es muy bueno aparte tiene mega evolución tenemos onda anillo perdón era ola de calor era onda ignea me parece que se llamaba en español probabilidad de dejar al rival quemado y golpea en área es un ataque muy fuerte que golpea en área y gasta 3 barritas aquí tiene que tiene 90 de precisión pero realmente es un 100% porque los movimientos de Charizard nunca fallan vale su pasiva es esa su movimiento nunca falla y va a golpear fuerte y va a golpear en especial muy bueno es un ataque brutal luego tenemos directo para subirnos la tasa de golpes críticos brutal también un Pokémon que se sube crítico es muy bueno y luego tenemos por aquí esto era anillo igneo anillo igneo que también tiene 90 pero es un 100% pega muy fuerte 178 brutal y a un solo oponente pero gasta 4 barrazas eso sí es un golpe muy potente y va a quitar mucha vida muy bueno también y tipo especial luego tenemos mi destino que nos sube drásticamente es decir nos sube en 3 el ataque especial ok y la velocidad pero nos reduce la defensa y la defensa especial vale te da 3 3 de ataque especial te sube creo que la velocidad era un más 2 o más me parece perdón más 3 de velocidad también y se baja defensa y beta especial vale esa es la contra si está en mega charitar también se aumenta drásticamente el ataque vale también se va a subir el ataque si está en modo mega charitar cuando lanza su pasivo su momento compi aparte de evolucionar aumenta también la tasa de golpes críticos en uno vale un uno más al crítico eso te pones un crítico aquí y te metes esta y hasta taso a tope de crítico así que va a ir muy muy bien recordad que cuando lleva el traje ex cuando lleva el traje negro el que tengo yo justamente debajo de mi este golpe que solamente es a un oponente va a ser un golpe en área o sea va a golpear a todos el movimiento compi así que va a ser brutal muy bueno propulsión posibilidad de reducir el contador de movimiento vale cada vez que usamos un cuando cada vez que golpeamos posibilidad de bajarnos un contador de movimiento para tirar el compi mucho más rápido los movimientos nunca fallan da igual lo que pase no vas a fallar no vas a fallar nunca nunca pega lo que quieras que no vas a fallar brutal brutal y probabilidad de aumentar la barra de movimiento en uno cada vez que golpeamos con un movimiento así que también es muy bueno o sea no las barras se van a ir tirando bastante bien es el mejor Pokémon del juego sin duda y vamos a ver la mega evolución porque cambia una cosita vale la mega evolución de Charizard Charizard X aquí lo tenemos fijaos sus stats 456 top número 2 y top número 1 un ataque especial es que es el el más bueno de todos chavales es el mejor es el mejor lo único que cambia respecto a Charizard normal es que aprende este este ataque que como se llamaba este era bueno este ataque que es muy burro lo tengo por aquí os lo enseño a ver a ver a ver no aquí no está es onda ignea anillo igneo ese que bueno un ataque que es muy potente que quita 123 3 barritas tiene retroceso es decir que cuando tú golpeas te vas a golpear a ti mismo también vale elimina condición de congelado si está congelado recibes el 25% del daño que hagas ojo con esto que puede ser jodido y tiene posibilidad de dejar quemado al rival también hay un el tablero puedes hacerlo para que mitigue el daño de retroceso vale para que te quites menos daño a ti mismo y va a estar bastante bien vale pero le recomiendo sinceramente enfocar el tablero ya sea a onda ignea o enfocarlo a anillo igneo vale este no es muy bueno realmente nadie usa este ataque prefiero los otros dos que son mejores vale Charizard directamente el mejor del juego vale vamos con Blastoise Blastoise Pokémon Support ok ahí lo tenemos es el primero en salir fijaos defensivamente es muy bueno 270 270 en stats defensivos ataque muy poquito pero no importa y cuando Mega evoluciona fijaos que los stats de defensa son top son top de juego es que son muy buenos 324 324 y 324 1 de cada defensa es brutal es muy 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 bueno ataques tiene hidropulso que puede puede hacer confundir al rival ok a un oponente un ataque muy normalito de dos barritas defensa a todos ok defensa x para todos nos puede ir a defensa con dos usos perfecto para ir tanqueando y luego tenemos al clima esto se hace lo siguiente acelera la barra de movimiento se va a rellenar mucho más rápido lo cual es brutal y mete críticos a todos o sea te sube la tasa de golpes críticos esto muy poco support lo tienen así que esto está bestial me encanta dos usos y va a estar es que este ataque va a ser brutal esto va a ser muy top y luego tenemos hidrocañón un ataque muy potente de 4 barras 178 pero bueno es un pokemon support recomiendo usarlo para defender no para golpear pero bueno ahí tenemos un ataque bastante potente con blastoise luego tenemos el ataque compi que se convierte en mega blastoise como ya sabemos y cuanto más defensa tengamos mayor será el poder de este movimiento es decir primero hay que usar esto lo de defensa x para chichetarnos la defensa y después meter una hostia muy gorda con el compi así que genial pasivas posibilidad de subir la defensa especial a todos los aliados cuando usamos movimientos no puede subir defensa especial lo cual está muy bien luego tenemos aumenta ataque ataque especial o ambos de todos los de todos los aliados cuando nos golpean ojo que podemos subirnos el ataque así de gratis pues venga vamos a ir subiendo el ataque ataque especial a todos nuestros aliados porque nos golpeen genial y luego hace que todas las parejas aliadas puedan soportar o sea le mete una robustez cuando reciban cuando blastoise use movimiento compi por primera vez vale va a hacer que una robustez a todos los aliados por primera vez vale para que usamos el movimiento compi brutal también es que es muy bueno chavales es muy bueno este blastoise chavales genial luego tenemos a venusur venusur también es muy muy bueno fijaos aquí estadísticamente es una de estas de un saboteador vale que cuando me evoluciona se hace potentísimo también vamos a verlo como funciona tenemos hoja afilada golpea en área golpea un ataque no muy normalito vale para ir golpeando en área y puede meter críticos vale pueden meter críticos en área con hoja afilada movimiento muy normalito puede fallar muy poquito 95% así que está muy 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 bien este ataque para ir pam 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 pegando hostias y ir metiendo hostias ahí luego tenemos una poción que nos viene muy bien la cual me sorprende un saboteador con poción así que genial dos usos podemos hacer un tablero enfocado a pociones y todo eso genial y luego tenemos mega curación solamente tiene un uso pero es que es la polla es tan bueno que solamente tiene un uso reduce la cuenta atrás o sea el contador compi lo reduce en uno y hace que todos los pares o sea que todos los aliados se curen gradualmente está brutal y si está en mega Venusur en vez de uno la cuenta atrás la reduce en dos vale en caso de que sea en baterías cooperativas online hace que a todo el mundo le reduzca ese movimiento cómpio ese contador o sea es decir reduce en uno el contador y hace que todos los Pokémon aliados se curen o si está en mega mega Venusur reduce en dos y todos los Pokémon se curan vale así que está genial luego tenemos planta feroz ataque súper potente también aumenta precisión a un oponente y cuatro barracas ok golpea muy fuerte y va a merecer la pena cuando mega evoluciona porque el ataque especial sube y esto va a pegar bastante fuerte así que ojo con esto que va a ser muy bueno y luego tenemos convierte en mega se convierte en mega Venusur hasta final de la batalla y su poder aumenta en este momento pega más fuerte si el rival está envenenado ¿por qué? porque tenemos una pasiva que puede envenenar probabilidad de dejar al objetivo envenenado cuando golpeamos con él así que lo ideal es usar hoja afilada los primeros turnos como golpea a tres más posibilidad de ahí de dejar envenenado así que genial después de eso ya pegamos con planta feroz cuando mega evolucione luego tenemos esto que reduce la defensa de la defensa especial del rival o ambos cuando o sea cuando golpeamos o sea vamos a ir bajando defensas brutal también y adrenalina que reduce la cuenta atrás de movimiento de los aliados cuando usamos movimiento compi por primera vez o sea te reduce la cuenta atrás ya directamente en dos dos te baja dos la cuenta atrás cuando usamos el compi es decir empezamos la siguiente cuenta atrás con menos dos de movimiento compi ¿vale? o sea genial que es burrísimo chavales y luego cuando mega evoluciona que ahí está la gracia de Venusur que es brutal fijaos vamos a verlo estadísticamente fijaos que se pone en un ataque especial de 288 lo cual es bastante es casi 300 si ponemos a tope se quedaría en más de 300 con 20 potenciadores 304 perdón 328 que no está nada mal entonces se convierte en un buen pegador especial eso lo sumamos a la planta feroz y vamos a quitar bastante vida con él así que nos va a servir también para golpear y nos cambia una pasiva cuando mega evoluciona y es que la cantidad de daño que recibe el rival cuando está envenenado aumenta el daño residual va a ser mayor cuando estamos en mega evolución por eso primero usar el hoja fiada para envenenar una vez que esté envenenado usamos el compi mega evolucionamos y eso va a hacer que le quitemos mucha más vida con ese veneno que hemos hecho anteriormente es un pokemon y ahora sí la pregunta más importante por cuál de los tres debo tirar es muy fácil de saber vale depende de varios factores lo primero tienes a charizar si tienes a charizar olvídate de tirar a charizar y asegúrate uno de estos dos vale asegúrate estos dos me da igual cuál prefieras si las toys o si venus los dos son igual de buenos para un rol o para otro son igual de buenos así que me da igual a cuál de los dos tires primero porque los dos son muy buenos tenemos un mes entero para conseguirlo el banner va a durar un mes entero tenemos tiempo de ahorrar tenemos tiempo de conseguir gemas y tirar tranquilamente entonces si tienes a charizar olvídate de él olvídate de él no hace falta sacarle más tableros le dais caramelos o lo que sea olvídate de él pero primero asegúrate estos dos vale te asegúrate un acto te lo asegures ya hace lo que quieras si no tienes a charizar primero tírale a charizar vale porque es el mejor de todos no es que sea el mejor es que es el más útil lo puedes usar en todos los niveles en todas las fases en todos los eventos porque es brutal es el mejor de todos los juegos si que es verdad que estos son muy buenos pero charizar es el más útil de todos te recomiendo si no lo tienes le tires a él hasta sacarlo una vez que lo saques ya te vas a asegurar uno de estos dos después vale entonces primero sacas a charizar una vez con sacarlo una vez es suficiente porque estos dos son tan buenos que merece la pena tirarle también a él antes que sacar duplicados de charizar que también es bueno pero los duplicados se pueden sacar también con caramelos que nos van dando en eventos posteriores no os preocupéis que podemos sacar en los siguientes entonces que no tienes a charizar primero a charizar primero a charizar sí o sí y después ya cualquiera de estos dos el que tú prefieras porque los dos son buenos que tienes ya a charizar pues no le tires a charizar y le metes a estos dos vale pero a saco o sea quedaos sin gemas no pasa nada es que es un aniversario es una ocasión única tenemos que tirar todo lo que tengamos vale sacar duplicados el porcentaje es mayor porque es un 10% de posibilidad porque son pokefestivales así que le tiráis todas las gemas no importa que te quedes sin gemas van a salir planes después que son buenos pero es que estos merecen la pena como los que más así que tirarle tirarle si tenéis muchas gemas tirarle a todos sacad todos los duplicados que tengáis lo que haga falta vale que eres más precavido pues te sacas una copia de cada y ya está y te guardas una gemita por si te sobran para los siguientes planes que es por si te gusta alguno que salga o lo que sea pero por qué no tirarle todas las gemas ya habrá tiempo de ahorrar ya habrá tiempo de hacer lo que sea así que chavales de verdad os lo digo estos dos asegurarlo pero primero charizar prioridad número uno charizar y luego ya cualquiera de estos dos vale así que darle sin miedo es un aniversario vamos a dar muchas gemas nos van a dar 3000 gemas el día 28 de gratis por loguearnos así que chicos toda la suerte del mundo mañana os espero aquí por la noche a las 10 de la noche estaremos en directo o si eres latino por la tarde ok y estaremos a tope va a ser una fiestaza tengo muchas ganas de que llegue mañana estamos a unas horitas no sé cuándo colgaré este vídeo a cuantas horas pero estaremos a unas horitas ya de que salga el banner vale recordad que van a ir escalados primero blue luego leaf y luego charizar luego el rojo vale ahí tenemos un mes no hay prisa no hay prisa tranquilo que ahora habrán eventos y habrá cositas y demás así que chicos toda la suerte del mundo mañana mañana se viene otro vídeo especial hablaremos sobre eventos y todo eso que van a ver y chicos pues nos vemos mañana a tope estoy super impaciente espero dormir esta noche porque voy a estar loquísimo y darle toda la caña del mundo chicos nos vemos en el siguiente vídeo como siempre recordad que tenemos abajo un sorteo de donde estamos sorteando las cartas de Pokémon Master ya lo sabéis chicos como siempre para participar le pincháis al link y pues veis el vídeo y veis los requisitos que son estos tres ok y habrá tres ganadores que diremos a final de mes o a principio de mes muy prontito los ganadores de las cartas de Pokémon Master así que como siempre chavales nos vemos en el próximo vídeo un like para apoyar el canal suscribiros si no lo estáis y recordad que mañana vienen los mejores Pokémon del juego un abrazo y felicidades a Pokémon Master que ha cumplido un año nos vemos mañana chicos chao